... Fernando, ¿cómo es esto de hacer pilates en el agua? ¿Cómo estás? Bien, Juan Manuel. Pilates en el agua acá lo presentamos en 2006 en Argentina y es un método realmente interesante para trabajar con personas con alguna problemática afuera, ya que en el agua se trabaja con todas las propiedades físicas y bueno, obviamente hay que hacer mucho más fuerza y mucho más control para cada movimiento. Haciendo hincapié en las propiedades físicas, ¿cómo se adapta la gente en este contexto? Bien, es necesario principalmente que la flotación esté superada, que la gente no esté flotando sino que pueda concentrarse en hacer pie, en tener su control corporal y trabaja constantemente contra la resistencia del agua que es multidireccional, hacia todos lados siempre está haciendo fuerza. ¿A quién está dirigido? Está dirigido para todo público, para aquel que quiera hacer realmente un trabajo de alta intensidad, no para quemar calorías, sino para empujar, para trabajar realmente el core, el powerhouse y también para aquella persona que no puede hacer un trabajo de pilates en suelo y sí lo puede adaptar al agua, por ejemplo en rehabilitación, personas de edad avanzada, embarazadas. ¿Todos los ejercicios son adaptables desde la colchoneta hacia la agua o hay algunos que no? Hay algunos ejercicios que no porque son ejercicios más de movimiento dentro de la colchoneta, entonces eso es difícil pasarlos al agua, pero hemos adaptado casi todos los movimientos de pilates en otras posiciones obviamente o con flotadores. ¿Dentro de los beneficios psicofísicos para la persona, qué podríamos destacar? Es importante la flexibilidad, la relajación, la pureza del corriente sanguíneo, marcamos constantemente el tema de la fluidez, la respiración y aparte el trabajo de fuerza y resistencia muscular que es muy interesante en el agua. El NACMA Sorrent Club Alfonsina te invita a entrenar al aire libre los días lunes, miércoles y viernes a las 6.30, 7.30 y 19.30 horas en San Luis y la Costa, 156-8352-03. NET Pilates Evolution, Escuela de Capacitación y Educación Continua Drawson 3.274-492-4161 Seguinos en Facebook. En Talcahuano 471, encontrá ML Danceur, indumentaria deportiva de calidad acorde a tus necesidades, 154-39-4955.